Tras permanecer dos meses en delicado estado de salud, debido a las quemaduras que sufrió en el incendio del camión cisterna en Tazajera, fue dado de alta en una clínica de Valledupar, Elionet Ayala, de 26 años. Ingresó al centro asistencial el 6 de julio con quemaduras de segundo y tercer grado en 45% de la superficie corporal, localizadas especialmente en los miembros superiores, cara, cuello y tórax. El paciente estuvo varios días intubado y fue sometido a varios procedimientos quirúrgicos que fueron un éxito. Pocos son los pacientes que se recuperan en la capital del Cesar quienes fueron víctimas de la tragedia.